Estamos en época de cuarentena, época en la que todos estamos reaprendiendo, especialmente los padres. Nuestros hijos tienen ahora tareas en casa y ahora nosotros tenemos que aprender otra vez a multiplicar por dos cifras y ni me diga cuando les ponen las divisiones por tres cifras. Una tarea bastante difícil de realizar por estos días y no solo nosotros, sino también los maestros que ahora ellos tienen que ver y valerse de muchos medios para conectarse, para activar las plataformas y ellos definitivamente la sufren todita, completica, especialmente cuando los alumnos se conectan tarde, cuando hay fallas de conectividad, cuando no se está prestando demasiada atención, cuando ya se tenía preparada toda una clase y ahora hay que presentarla de otra manera. Es por eso que hoy le pido un aplauso a los maestros. Un aplauso para todos ellos y también para los papitos que no solo tienen que estar trabajando arduamente durante todo el día, sino que también tienen que hacer las tareas, hacer videos, establecer la plataforma, realizar la conectividad y todo esto obviamente les acarrea mucho estrés. Entonces, si tú estás estresado por las tareas de tus hijos en casa, estás en apuros. Bienvenidos. Esto es en apuros, un programa en donde queremos aprender de las experiencias de todos los padres que se puedan comunicar con nosotros, con todos los invitados que podamos compartir. Acá no somos expertos, somos padres y queremos vivir la paternidad de una forma especial, aprendiendo, disfrutando y dando todo el amor que tenemos hacia nuestros hijos. Esta es una invitación para que ustedes se comuniquen con nosotros. Habilitaremos línea telefónica para estar en contacto y podamos hoy aprender sobre un tema que se llama homeschooling, una tendencia que que viene desde hace mucho, se aplica mucho en otros países y aquí en Colombia, pues dado el caso de la cuarentena, pues la estamos aprendiendo y es aprender desde la casa, disfrutar de lo académico desde la parte vivencial en nuestros hogares y para eso tendremos la compañía y una invitada especial que estará orientándonos en todo este tema. Así que ya lo saben, 268-6030, si tienen dudas, preguntas, curiosidades o simplemente compartirnos sus experiencias y escríbanos también al correo en apuros arroba telemedellín.tv. Y para quitarles un poquito el estrés con respecto a las actividades que se pueden realizar en la casa con nuestros hijos, yo hoy les traigo una manualidad, un experimento o como lo quieran llamar, muy especial que a mí en lo personal me encanta. Esto se llama la espuma infinita. La espuma infinita consta de unos elementos muy sencillos. Necesitamos una botella plástica, un recipiente plástico, preferiblemente una botella de cualquier tamaño. Necesitamos algo para cortar, sea un bisturí o unas tijeras. Necesitamos jabón líquido, que lo hemos depositado en este recipiente y el elemento secreto, una media. Esta mini media será la esencial para realizar nuestro experimento. Eso sí, tenemos que advertir que como tenemos elementos cortopunzantes, estos deben realizarse bajo la supervisión y orientación de un adulto responsable. Para comenzar entonces con nuestra espuma infinita, lo que tenemos que hacer es quitar tapa. Esta no nos interesa y no la necesitamos y con nuestro elemento cortopunzante, en este caso las tijeras, vamos a quitarle la base a la botella. Vamos a con mucha maña quitar la basecita y ya hemos despejado nuestra botella. Ustedes verán si a partir de aquí juegan a la trompeta, al megáfono, a lo que quieran, esto funciona. Pero como se trata de la espuma infinita, pues no vamos a jugar hoy al megáfono. Lo siguiente que hay que hacer es ubicar la media en esta parte inferior que retiramos y ahora vamos a sumergirla en el jabón líquido. Y aquí tenemos espuma infinita porque esto como que nunca para. Uno puede jugar todo lo que quiera y ahí uno puede encontrar un momento muy entretenido y divertido para compartir con los hijos. ¿Saben qué hacer con las medias nonas? Pues esta es una muy buena idea para que no desechemos esa media nona que cuando la pusimos en la lavadora o lavamos nuestra ropa de alguna otra manera, se nos perdió la amiguita. Pero esta es la que nos permitirá entonces tener esta espuma que sigue y sigue y sigue y aquí nos podemos quedar entonces todo el rato. Espero que les haya gustado, ya lo saben, con materiales muy sencillos y tendremos muchísimos más experimentos y manualidades para compartir. Como el tema hoy es estudiar desde la casa, pues queremos compartirles un vídeo que nos enviaron a nuestro correo en apuros arroba telemedellín punto tv. Ustedes también nos pueden enviar su material, sean las locuras en casa, las tareas con sus hijos o momentos especiales que nos quieran compartir. Esta es la historia de Ashley, el momento de Ashley realizando tareas al lado de su abuelita. Así que gracias a Ashley por enviarnos este vídeo. La princesa haciendo la tarea de hoy. Primero recortó los círculos y ahora los va a a pegar. A pegar. A pegar, como le enseñó. Y ustedes vean como se vean. Eso. Enseña, hermano. Ya. En español, amarillo, azul y rojo. Y en inglés, hielo. Blue y red. Muy bien. Mmm. Practicando motricidad final. Recortando. Con calma. Poco a poco. Con calma. Con calma. No tan retirado. No le dejes tanto orillo blanco. Es por todo el orillito negro. Con calmita. Poco a poco. Le va dando vuelta con la manita. listo. Y la pegamos. Aquí. Muy bien. ¡Bravo! Qué rico es compartir en familia y más cuando de hacer las tareas se trata. Hacer las tareas para nuestros hijos puede representar algo muy tedioso, muy aburridor, algo que definitivamente no quieren hacer y que lo hacen a regañadientes u obligados. Pero hay otras alternativas. Hay otras metodologías más didácticas. Podemos usar mucho la imaginación y la creatividad para brindarles a nuestros hijos una buena educación y más si es desde la casa. Si ya no son los profes los que le están dando las clases, sino que tenemos que ser los padres quienes tenemos que orientarles. Es por eso que hemos invitado a Ivonne Quiroga. Ella es especialista en crianza y educación alternativa. Quien nos va a compartir hoy. ¿De qué se trata el homeschooling? ¿Qué actividades podemos realizar con nuestros hijos? ¿Por qué es que nos causa tanto estrés que ellos tengan que realizar tareas? Y nosotros, aparte del trabajo, pues tenemos que nuevamente irnos a los libros y a las actividades. Entonces, estos serán algunos puntos que trataremos hoy en Apuros. Nuestra línea telefónica 268-6030. Si tienen entonces dudas, si ustedes nos quieren compartir cómo están haciendo las tareas con sus hijos en casa, cómo les está yendo en las clases, pues aquí estamos abiertos para que compartamos estas y muchas otras experiencias. Las líneas entonces habilitadas 268-6030. En estos momentos estamos intentando hacer conexión, pero entonces mientras eso pasa, nos vamos a unos mensajes institucionales y regresamos para que hablemos sobre la educación en casa y las pautas que hay que tener. Estás viendo En Apuros. Martina Carmona Quintero Calamartina. Hola Martina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Puntas individuales, pero no son difíciles. Bueno. Yo tenía una mandana para ti, pero como estábamos en video, ya no haces y no puede ir a salir de la comida. Pero cuando estamos en clase nunca me llevan ni unos chitos, ¿cierto? Martina, si en una mano yo tengo cinco melones y en la otra mano tengo cuatro sandías, ¿qué tengo? Pues, profe, tiene unas manos grandes, ¿tú estás? Bueno, entonces pasemos más bien a lo que es las matemáticas. Martina, si tienes siete y le restas dos, ¿cuántos quedan? Cinco. Pero, profe, ¿cómo le pueden quitar las cinco si el cinco es primo? Que a los primos nadie le quita las cosas. Para terminar, esta es español. ¿Cómo suena la M con la A? Ma. Sí, muy bien, ma. Listo. Y ahora, con Tilde. Matilde. Pero, ¿sí sabes dónde era que vivía? La verdad que antes, yo ya les conté, cuando vivía con mi mamá, vivía en un pueblito que se llama Santander de Quilichao. Ah, bueno, aprovechado. Siempre me va así, siempre me cuento. Y ahí teníamos a Martina y a Camilo, su papá, compartiendo este sketch humorístico sobre las clases virtuales en casa. Yo no aguanté la tentación y quise seguir jugando aquí con la espuma. ¿Ven que nunca se termina? Matías está gozando desde su casa con este experimento. Así que, Mati, un abrazo, un saludo muy especial para ti y para tu mamita Luisa, que no están en este set, pero están en sus casitas disfrutando hoy de En Apuros. Un abrazo muy fuerte. Desde aquí está la Casa Telemedín, la casa de ustedes. Ya tenemos entonces conexión con nuestra invitada. Ella es Ivonne Quiroga. Ella es asesora en crianza consciente y también sabe sobre otras alternativas de educación. Fundadora de Homeschooling Antioquia y aquí la tenemos para compartir con nosotros. Ivonne, bienvenida a En Apuros. ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo. Gracias. Bien. ¿Y tú? Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias. Antes de comenzar y entrar en materia, Ivonne, cuéntanos, ¿experiencia como madre? ¿Tienes hijos? Sí, claro. Soy esposa, soy mamá, tengo un hijo de 10 años y otros dos hijitos que perdimos. ¿Y cómo se llama tu hijo? Se llama Elías Martínez Quiroga. Y bueno, si lo pudieras definir a él, ¿cómo lo definirías así con ese corazón de mamá? Pues es un niño muy alegre, de un muy buen sentido de humor, que le gusta el movimiento, aprender, preguntar, cuestionar y jugar. Muy bien. Gracias, Ivonne, por compartirnos un poco de tu vida personal. Esto es En Apuros y nos encanta compartir estos momentos con los padres. Y así que, bueno, vamos a entrar en materia, Ivonne. ¿Qué es la educación en casa, conocida como homeschooling? Bueno, Juan Pablo, la educación en casa, o mejor, la educación en el hogar, es la manera como la humanidad a lo largo de la historia se ha venido educando. Las familias usualmente se educaban en casa, en el hogar, aprendían los oficios, iban a los lugares de aprendizaje a aprender de manera experiencial, haciendo, hablando con los que saben. Y se ha mantenido durante muchos años. Después, cuando llegó la revolución industrial, fue cuando se inventaron la escuela y ahí disminuyó un poco el tema de la educación en el hogar. Sin embargo, el siglo pasado, en los años, alrededor de los años 60, volvió a tomar mucha, mucha fuerza en muchas partes del mundo, a raíz también de los cuestionamientos, de las formas de pensar y las propuestas de diferentes filósofos, pensadores, estudiosos, profesores, maestros, que estaban buscando replantear la educación, reenfocar la manera de aprendizaje. Entonces, uno de los grandes exponentes de este tema es Iván Inglis, otro es John Holt y John Taylor Gatto, y bueno, muchos otros, Sandra Dodd, que han hecho visible esta forma de educación, esta alternativa o este estilo de vida. Porque para muchas familias es un estilo de vida, en realidad esto de qué se trata, de no delegar la educación de nuestros hijos en terceros, llámese guardería, colegio, institución, sino de asumir esa responsabilidad, ese derecho y ese deber que tenemos los padres de educar a nuestros hijos. Es reconocer que es un derecho y un deber que tenemos los padres y asumirlo de tal manera para poder acompañar a nuestros hijos de una manera integral, de una manera mucho más personalizada, que respeta sus ritmos, que va en la vía de los principios y valores de las familias y que reconoce el ser esencial de los niños. Muy bien, Iván, en muchas familias norteamericanas ve uno el caso de que son los padres quienes, aún teniendo mucha cantidad de hijos, ellos son los que optan por darles esta educación. ¿Por qué? Y en nuestro país ya muchos están optando por inclinarse en esa educación desde el hogar. Sí, Juan Pablo, esto es una cosa que ha crecido mucho en muchas partes del mundo y aquí en Colombia ha sido grandísimo. ¿Y por qué? Porque las familias buscan otra alternativa de educación para sus hijos. Llegan muchas familias por diferentes razones. Una de las más comunes o frecuentes es porque uno llega a un punto en la vida donde se empieza a cuestionar las formas de hacer las cosas, los paradigmas, las creencias, conectar con nuestra vocación, ver cómo están los niños y sienten que lo que ofrece hoy muchas veces la escuela tradicional no es lo que están buscando. Quieren que sus hijos aprendan muchas más cosas, sean libres, sean más integrales, que disfruten. Y a veces hay situaciones estresantes en el colegio o las formas de pensar que los padres no están de acuerdo. Otra de las razones es por los tipos de crianza o de filosofía de la familia, donde son familias que están buscando criar de manera respetuosa, consciente, acompañar a sus hijos y se dan cuenta que el modelo escolar tradicional no es lo que están buscando y hoy en día hay muchas formas y alternativas de aprender que nos ofrece la ciudad, el mundo, el Internet, donde los niños tienen unas formaciones más integrales. Entonces, por ese motivo también y por motivos psicológicos o, digamos, depresión escolar, de mucho bullying, matoneo, mucho estrés o fracaso escolar, los niños y las familias llegan a un punto donde no saben qué hacer con el colegio, con tantas tareas, con el estrés, con que igual los niños están aprendiendo un montón de cosas de memoria, pero no están disfrutando. Entonces, digamos que por esas son las principales, hay muchas más razones, son deportistas de alto rendimiento, son muy artistas, músicos, viajan, por motivos de salud también, por niños o jóvenes con algunos diagnósticos o hasta por motivos económicos, familias con muchos hijos también escogen otras formas de educar. Son muchas las formas que tenemos y muchos de los motivos por los que los padres acceden a ello. Ivonne, en nuestro programa constantemente recibimos llamadas donde nuestros televidentes participan a través de la línea telefónica 268-6030 y quieren salir de algunas dudas con sus preguntas y creo que en estos momentos tenemos llamada. ¿Estará sonando el teléfono? Vamos entonces a contestar nuestra línea telefónica. En apuros, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Daniela Betancourt. Muy bien, Daniela. Te voy a poner en altavoz para que te podamos escuchar todos. Listo, gracias. Daniela, bienvenida entonces a En Apuros. Cuéntanos, ¿con qué quisieras participar? ¿Tienes alguna pregunta, mensaje, inquietud? Una pregunta. Compártela. Bueno, yo quisiera saber, cuando uno tiene un niño escolarizado y quisiera tomar esta alternativa, ¿cuáles serían los pasos a seguir o las recomendaciones? Muy bien. Cuando tú tienes a tu hijo escolarizado y ya quieres irte por la alternativa de homeschooling, ¿hay algún problema con la escolarización? ¿No estás de acuerdo con las cosas que se están haciendo en el colegio? ¿Cómo es tu caso, Dani? Compártenos un poquito. Bueno, es que estoy como nerviosa. Ay, tranquila, yo también. Imagina, aquí, es que presentando el programa, pero imagínense, uno aquí solo, como en la nada, en el matorral, apenas algún animal extraño, apenas pase algo televisivo, no sé, uno siempre se pone aquí como con un poquito de nervios, ¿qué voy a preguntar, qué voy a decir? Eso es normal, Dani. Compártenos entonces un poquito. Bueno, pues, la verdad me gustaría, sí, como que el niño tuviera otro tipo, pues, no tradicional. Ajá. De pronto, pues, como que tengan más en cuenta la parte, pues, como esencia de los niños. Perfecto. Porque ellos son muy diversos, pues, en muchas cosas. Y, de pronto, los colegios tradicionales, es mucho como de hacer todo lo mismo. Muy bien, muy bien, Daniela. Pues, vamos a ponerle la inquietud que tienes a Ivonne para que ya no responda. Y eso sí, no te desprendas de en apuros, porque vamos a hablar mucho de este tema para que tú puedas tomar una decisión. Aquí, simplemente, los padres son los que deciden qué es lo mejor para sus hijos. ¿Vale, Dani? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por comunicarte con nosotros. Bueno, Ivonne, aquí Daniela nos plantea algo, y es que ella tiene en estos momentos a su hijo escolarizado. Pero esto le ha llamado la atención. ¿Cómo podría hacer esa transición o qué consejo le podríamos dar a ella como para que ella decida sobre el futuro escolar de su hijo? Qué buena pregunta. Sí, mira, no hay un paso a paso, no hay una receta, no hay algo que diga primero, segundo, tercero, tenés que hacer esto, lo otro. Lo que sí es muy importante es, primero, sentir esa necesidad, ese llamado, ese impulso, ese cuestionarse de querer hacer algo diferente en aras de una educación, como ella lo estaba diciendo, que respete el ser esencial, que los niños son diversos y cada uno es único y no es un estándar, como a veces se pretende en el sistema tradicional, todos igual, de la misma manera, al mismo ritmo. Entonces, es sentir ese llamado, tener el deseo, las ganas, la claridad, la convicción de hacerlo y respondernos una pregunta muy, muy, muy importante que yo siempre le digo a los papás, que es como el punto de partida que nos va a guiar la educación para nuestros hijos, y es que nos preguntemos como papás, ¿qué queremos sembrar en el corazón y en la mente de nuestros hijos? ¿Qué es realmente en eso que los queremos acompañar? En esa formación de su carácter, de su ser esencial, de sus valores, de sus principios, de la parte intelectual, por supuesto, pero también de la parte física, los deportes, las artes, de la parte espiritual, que es tan importante, de la parte emocional, cómo aprender a gestionar nuestras emociones, y en esta situación de cuarentena es muy necesario aprender, saber de eso y acompañar de una manera adecuada a los niños, de manera sensible, disponible a sus necesidades, a sus ritmos. Entonces, los pasos son muy confiar en que somos capaces como padres, porque como padres estamos llamados a cumplir ese derecho, ese ver de educar a nuestros hijos, muchas veces se delega esa función, pero no tiene que ser así, quienes escogen no delegarla, abren un camino también de muchas posibilidades para los hijos, y confiar en que somos capaces, que no tenemos que ser profesores o docentes para educar a nuestros hijos, sino conseguir las herramientas y acompañarnos de esos buenos profesores y docentes que pueden hacer el camino de nuestros hijos mucho más integral. Muy bien, Ivonne, en En Apuros hemos preparado una nota para que los padres sigan pensando, a ver qué decisiones tomamos y qué podemos hacer frente a la educación con nuestros hijos. Y es por eso que queremos presentarles esta nota para que ustedes tengan motivaciones para estudiar en casa. Durante la cuarentena es normal ver que algunos niños y jóvenes se sientan poco motivados para estudiar y se generen problemas de atención durante las clases. Existen varios factores que afectan los procesos atencionales durante las clases virtuales. Si bien los niños y las niñas han tenido un acercamiento a la virtualidad, no están acostumbrados a tiempos tan extensos. Muchas veces los espacios no son los adecuados. También tenemos que la gran cantidad de contenidos visuales generan interés y se vuelven factor distractor para los niños y las niñas. Por ejemplo, ver a sus compañeros o ver los espacios de los mismos. Y como último, la contingencia y el estar encerrados tanto tiempo ha generado una alteración de las emociones. Cuando las emociones se alteran, a su vez se alteran los procesos atencionales. Según los expertos, debemos entender que, si bien es importante que aprendan la teoría expuesta en las clases virtuales, luego debe ser llevada a la práctica de una forma divertida. Hoy más que nunca debemos aplicar en casa el aprender jugando, entendiendo que se aprende a través de las experiencias donde cada niño, niña o adolescente se encuentra inmerso. A través del juego fortalecemos no solamente los procesos educativos acorde a cada etapa del desarrollo, sino que se fortalecen los procesos cognitivos tales como la atención, la memoria y la percepción, los vínculos familiares y el desarrollo del ser, por medio del control de las emociones y la tolerancia a la frustración. Otros factores pueden afectar la concentración del menor. Recuerda buscar un lugar con buena iluminación, aireado y alejado de distracciones u objetos que puedan llamar su atención. Es importante identificar y adaptar los espacios para las clases virtuales. Se recomienda buscar espacios cómodos, con buena iluminación y que quien acompaña el proceso de aprendizaje esté a la misma altura de los niños. No se recomienda hacer las clases virtuales en las camas o en espacios donde se encuentren otros miembros de la familia. También es importante identificar rutinas diferentes para los fines de semana y que los momentos de juego de los niños y las niñas no se centren en la virtualidad. Muy bien, ahí tienen estas motivaciones e indicaciones para quienes están tomando las clases de manera virtual. Pues aprovechen y disfruten esas clases y esos momentos desde la casa. Está sonando la línea telefónica, línea que yo alegremente contesto y atiendo. En apuros, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? José Mejía de aquí de La Floresta, Santa Lucía. Perfecto, qué rico que nos has llamado. Cuéntanos, te voy a poner en altavoz. Pues, hombre, yo es la primera vez que pongo el programa porque me estoy volviendo muy hincha allá de Telemedellín. Ah, no, excelente. Esta es tu casa. Recuerda que en Telemedellín aquí te ves, te escuchas y estamos para servirte. A mí eso no da pequeña observación. Sí. No sé si estaré de acuerdo con el tema. Adelante. Te digo una cosa. Yo no desconozco la labor de los maestros que me parece formidable en todos, sea los colegios privados y públicos. Me parece enorme, pero yo digo que la principal educación viene de la casa. Y un niño tiene un papá y una mamá madelucaos, así se cría el niño. No le vale que la maestra le edite normas, o el maestro. Y el papá y la mamá son madelucaos, así son los niños. José, una observación excelente que tiene que ver mucho con el tema que estamos hablando hoy, porque hoy precisamente estamos tocando una alternativa, algo que es distinto a lo tradicional. Lo normal es ir a las clases, a un aula, disfrutar de los libros, de las clases que han preparado los maestros a los que les debemos mucho, pero viene otra alternativa en educación que puede generar polémica, puede generar como, uy, eso como así, que por qué. Pero vemos que desde la casa es donde nuestros hijos aprenden. Entonces, ¿por qué no? No solo los valores, no solo las conductas, sino también las materias como biología y otras cosas que se pueden aprender desde casa. Entonces, no, José, muy pertinente tu aporte. Yo soy, sabes, soy un señor de, voy para 86. Eh, María, ya estás en los robustos. Dos preciosas nietas que estudian en colegios de monjas y ellas les están dando clases virtuales por el computador de cada una, porque son dos niñas pequeñitas. Entonces, venga, aproveche, José, y mándeles un saludito a ellas bien especial. Ah, esos son los amores de los, mis grandes amores del mundo, después de mis hijos, ellas, por todo, para mí son todos iguales, las quiero mucho, las adoro. Perfecto, José. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Chao, gracias, José. Y ya saben que ustedes también pueden comunicarse con nosotros para aportar del tema, para preguntarle algo a nuestra invitada o para compartirnos experiencias. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta. Y bueno, continuamos entonces aprendiendo un poco. Este tema, eh, para mí genera muchas preguntas y sé que a los padres, eh, también empezando por algo. Y es que esta nueva alternativa, donde la educación la brindamos los padres en el hogar, ¿cómo podemos entonces los padres educarlos si no somos profesores, si no somos maestros? Sí, Juan Pablo, eso tiene que ver mucho con lo que nos decía hace un rato Jéssica y con lo que dice José, que es tan pertinente y la voz de la experiencia lo habla. Y es que más allá de ser profesores, de sabernos la raíz cuadrada, el álgebra de Valdor, un montón de cosas que muchas veces no nos acordamos, eh, primero necesitamos formarnos nosotros, ser un ejemplo para los hijos. Porque hemos oído muchas veces la frase de se educa con el ejemplo, pero queda muy bonita la frase ahí y resulta que hay que pasarla a la realidad y a la práctica. Entonces, la formación en valores, en principios, en ser persona, en desarrollar ese carácter, en lo que decía José, de que los padres tienen que ser unas personas educadas, formadas, respetuosas, que guíen a sus hijos en ese buen camino, en esa forma de ser, en esa gestión de las emociones, lo que decía Jéssica, en la formación de vínculos afectivos, seguros, de una buena comunicación, de una autoestima, es fundamental. Ahora bien, el tema de si somos o no profesores, hay muchos docentes y profesores que escogen este camino de educar en libertad. No significa que solamente los docentes, de hecho, muchas veces ellos dicen, justamente por ser maestro y docente, es que me tengo que, un poco descuadricular o dar paso a otras formas, que me ayuden a acompañar mejor a mi hijo, porque yo lo vivía en la escuela donde trabajaba o en la institución. Entonces, para los temas académicos, si bien hay cosas que nos acordamos, hay muchas que no nos acordamos, hay herramientas, hay semilleros en la ciudad, hay cursos, hay talleres, hay muchas fuentes de información por internet, por YouTube, plataformas, y sobre todo, antes de la cuarentena, que se podía, digamos, mucho más salir, ir a los sitios de manera evidencial, aprender de la biología en espacios donde se aprende biología, en el planetario, o en el parque explora, o en tantas partes donde se puede aprender. Entonces, no somos profesores o docentes, pero sí necesitamos saber dónde encontrar los recursos, la información. Si mi hijo me hace una pregunta del tipo de sangre, de RH o positivo con negativo y cómo es, y yo no tengo la respuesta, no me tengo que saber todas las respuestas, pero sí saber dónde buscar, busco un documental para niños, busco información que nos explique eso, y de paso refresco yo, y aprendemos juntos, aprende él, pero de una manera mucho más lúdica. Si a mí me tocara hacer eso, entraría en conflicto con la división de dos cifras. Yo, o volver a, o no me imagino, aunque sería muy empeliculador, volver a buscar 2X al cuadrado más 3X al cuadrado, sería algo muy interesante lo que son las cuestiones con las matemáticas, pero sería un gran reto y algo muy bonito que como padres tengamos esa gran responsabilidad de ser los educadores también en cuestiones académicas de nuestros hijos. Y bueno, decíte que el tema está gustando mucho, ya hemos tenido hasta hoy dos llamadas por el momento, y tanto aportando como queriendo preguntar. No constantemente, ah, vea, y hablando de llamadas, la línea vuelve y suena para ser atendida. Vamos a contestar. En apuros, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Carolina Miranda. Muy bien, Carolina, te voy a poner en altavoz para que todos te podamos escuchar, y cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta, algún aporte que quieres aportar? Sí, tengo una pregunta. ¿Cuál sería entonces? Lo que pasa es que yo tengo dos niños, una niña y un niño. ¿Cómo se llaman? Selena Cortés y Isaac Cortés. Muy bien. Y Isaac es un niño de ocho años, pero no quiere hacer, no me quiere trabajar, ni nada, ni en el colegio, ni aquí en la casa. Nada, quiere disfrutar cuarentena como si fueran vacaciones. Sí, y no quiere hacer nada, pero me pone quejada que no hace nada. Y ahorita que está en clase en una casa, yo me he dado cuenta que no quiere nada, no quiere nada, nada. Bueno, ¿y entonces? No sé qué hacer, entonces en eso era que yo quería que me dieran como un consejita de qué puedo hacer con él. Muy bien, ¿y la niña sí le gusta hacer cositas? La niña es en el buen comienzo, entonces ella sí hace lo que le pide. Y ve programas de Telemedellín a las 2 y 30, hoy lo vio y todo eso. Hace la actividad y le encanta la eje de ejercicio. Muy bien, entonces vamos a preguntarle, Ivonne, qué pautas nos puede dar ella con respecto a esto para que nosotros como padres tengamos herramientas motivacionales para que no solo tu hijo, sino muchos otros que de pronto en estas circunstancias, que pueden ser difíciles para ellos donde ya no quieren hacer absolutamente nada, pues encuentren algo importante para hacer. Muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, gracias a ustedes. Que estés muy bien. Bien, igual, muy bien. Ivonne, ¿qué consejo le podemos dar a Carolina con respecto a uno de sus hijos que se ha desmotivado, que ha aprovechado estos momentos de cuarentena? Y aquí tenemos dos casos, donde él no haya como esa motivación para hacer tareas o actividades y aprender. Y en ella que se puede estar estresando por toda esta carga que significa educarlo entonces desde la casa. Sí, sí, Carolina y Juan Pablo, mira, es primero que todo entender que para todos esta situación de cuarentena es algo atípico, es algo que nos genera incertidumbre, que nos genera estrés, que no es fácil estar las 24 horas del día en la casa sin salir, sin poder, sobre todo los niños sin salir. Es decir, que ellos son tan motrices, necesitan correr, movimiento, jugar a la chucha cogida, a los soldados. Ellos en esta edad, en las edades de los hijos de Carolina, necesitan mucho juego. Pensamos que no, pero ya a los 8 años que no deben estar jugando tanto, sino más estudiando. Los niños necesitan mucho juego porque a través del juego aprenden. Entonces, digamos, las herramientas y algo que decías tú, herramientas motivacionales, es entender de dónde viene la motivación para el aprendizaje, que no es algo de afuera a externo, sino es una motivación intrínseca, algo que me conecta, algo que me genera curiosidad, que yo quiero saber, que quiero averiguar, que me gustaría hacer, que escuché oí y quiero hacer un experimento, quiero jugar a esto. Entonces, es mirar qué sí quiere hacer, cómo me conecto y me vinculo con mi hijo, con mi hija, en las cosas que sí quiere hacer y de ahí cómo generamos aprendizajes. Porque todo momento es un momento para aprender. Es imposible no aprender, aprender es inevitable. Si nos hiciéramos el propósito de hoy no voy a aprender nada, te juro que es muy difícil. Siempre hay algo que aprendemos en el día. Entonces, es bajar un poco las expectativas, entender también que, digamos, ahora es una situación específica donde es mucho la educación virtual. Sin embargo, esto que hablábamos al comienzo del programa, el homeschooling o la educación en el hogar, no es lo mismo que la educación virtual. Son cosas diferentes, ahora estamos todos en casa y nos ha tocado, digamos, restringir mucho nuestras cosas que salíamos tanto, que aprendíamos por fuera. Pero los niños que tienen que llevarse el colegio a la casa y rendir como si estuvieran en situaciones normales es muy difícil. Se genera mucho estrés. Entonces, ahí es que acompañarlos a ellos a regular ese estrés, esos estados emocionales y que ellos se sientan entendidos, escuchados, vistos y poder seguir sus ritmos. Y seguro hay muchas cosas que a ellos les gustan, pero que necesitan presencia de los papás, disponibilidad de los papás para sentarnos con ellos, hablar, a leerles, a jugar un rato, pero a dibujar el otro, hablar algo de la biología, de mirar a los animales. Bueno, tantos temas que los niños tienen por aprender, es mucho desde bajar esas expectativas y, digamos, enfocarnos en lo que sí es realmente aprendizaje para la vida y cumplir con las obligaciones que los niños tienen que cumplir para el colegio, pero de una manera mucho más acompañada, con menos estrés y que las instituciones educativas, yo sí hago aquí un llamado también a que entiendan que esta no es una situación fácil ni para los niños ni para los padres. Entonces, es un poquito ser como sensibles a esas necesidades. Muy bien, precisamente el martes en Apuros estaremos hablando sobre el estrés en los niños. Queremos presentarles hoy una nota que es una historia de vida. Ya vendremos con las conclusiones de este tema tan interesante como lo es la educación en el hogar, donde Iván nos compartirá ya las conclusiones finales y conoceremos entonces un poco más de su trabajo y sus redes sociales para que estemos muy atentos. Y queremos presentarles esta linda historia de vida que, como muchas otras, nos han compartido en En Apuros. Esta es la historia de Samuel y ya regresamos. Mi nombre es María Fernanda Alzate, yo soy la mamá de Samuel Jaramillo. Mi familia está conformada por el papá, que es Juan Diego Jaramillo Alzate, Elena Jaramillo Alzate, que es la hermana menor de Samuel, Samuel y yo. Samuel nació a la semana 30 de gestación, después de un embarazo completamente normal, a mí me dio preeclampsia severa, o sea, se me subió la presión. Samuel nació un 6 de marzo, pesando solamente un kilo y estuvo 50 días hospitalizado en el San Vicente, esperando que ganara peso y que no presentara ninguna de las complicaciones que pueden presentar los bebés prematuros extremos. Entonces ya me la pasa llora, Samuel, yo todo el día le dije, yo, solo vas a respirar, solo tienes que respirar, no tienes que hacer más, nada más respira. Y fue lo primero que hizo respirar. Yo lo quería acoger, obviamente, pero pues no podía. Es muy bonito, pero da mucho miedo. Después viene el trabajo duro, de saber que te tienes que ir para la casa sin tu bebé, que lo tienes que dejar allá, que toca viajar absolutamente todos los días a estar en una UCI, de 8 de la mañana a 6 de la tarde a las 6 volves a tu casa sin tu chiquitín. Yo a los papás que están en este proceso de tener un niño prematuro, el mensaje que yo les quiero transmitir es que no se pierdan la oportunidad de vivir esta experiencia, que no se pierdan la oportunidad de sentir esa energía de tener un niño prematuro, de acompañar a esas mamás que lo entregan todo, que dejan de ser ellas mismas por tener un niño siempre bien. Yo creo que lo más importante es estar siempre ahí, tener fe, positivismo, y yo creo que el positivismo llama a las cosas. O sea, si yo soy positiva y siempre pienso que todo va a salir bien, las cosas salen bien. Si uno no cuenta la historia de Samuel, nadie logra como alcanzarse a imaginar todo lo que vivimos para llegar donde estamos ahora, Samuel es un niño normal. Yo creo que Samuel para mí es mi otra mitad, es eso. Es un niño que es fruto como de ese esfuerzo, de esa fe, de esa seguridad en que todo iba a salir bien, y que las cosas con el equipo apropiado, el acompañamiento apropiado, iban a salir como Dios quiso, porque si las cosas pasaron como pasaron fue por algo. ¿Un abrazo o qué? Mi familia. Es un niño que realmente lo saca uno como de su lugar, con cada cosa que ve, con cada cosa que dice, en qué quiere ir al espacio. En este momento Samuel sale a jugar con niños más grandes que él y llega enojado. Pero, ¿qué te pasa? No es que nadie quiere hablar conmigo de los planetas, nadie quiere hablar conmigo de los satélites. Y yo, pues, venga, busquemos que hablamos de los planetas. Y ya así es Samuel. Estás viendo En Apuros. Estamos en En Apuros, aprendiendo hoy sobre el homeschooling, la educación en casa. Y ya nos queda muy poco programa, pero no nos vamos a ir sin antes compartir las conclusiones finales con respecto a este tema, donde no desacreditamos la labor de los docentes, de los maestros, de las instituciones educativas y las escuelas, y tampoco la de los padres. Aquí es cuestión de aprender, ver qué alternativas hay y, como padres, tomar decisiones. Ivonne, ya para despedirnos, ¿qué mensaje final dejarías tú a los padres de familia con respecto al homeschooling? Pues que es una forma de ver la vida y el aprendizaje más vinculado a las habilidades para la vida, más vinculado a conectar emocionalmente con nuestros hijos, a poder poner por encima la relación sobre otras cosas que a veces nos generan presión de cumplir con las tareas y con las cosas escolares que hay que hacer, sino poder acompañarnos entre todos en esta situación de cuarentena, a identificar las necesidades de cada uno y poder hacer esta situación más llevadera y sobre todo para los niños que tienen tantas necesidades de movimiento, de salir de juego y que no es tan fácil para ellos pegarse a un computador por horas y mucho menos a edades tempranas, poder conectarse con ellos más desde el juego, desde la lectura, desde las manualidades, desde la conversación y desde estar acompañándolos y nombrándoles a ellos las cosas que les pasan, que hay. Como decía Samuel en el video, si él quiere hablar de los planetas y a veces nosotros no nos acordamos mucho de eso, busco un recurso y me meto a YouTube, a Internet, busco un documental, un video que sea apropiado para niños, que tenga un lenguaje que ellos lo puedan entender divertido y podemos verlo juntos, luego hablar de eso, qué te imaginas, cómo te parece eso de gaseoso y eso como qué será y por qué uno tiene varias lunas y nuestro planeta solo tiene una luna y ayudarlos a ellos a generarse preguntas y acompañarlos en esas preguntas. Entonces es desde ahí y ponernos en los zapatos de los niños, bajarnos un poco de este mundo adultocéntrico donde a veces estamos muy mirando nuestras necesidades de adultos y mirar también lo que los niños necesitan. Y sin duda, como decía José, formarnos y trabajar mucho nosotros para poder estar disponibles como ellos nos necesitan en ese acompañamiento al aprendizaje, a la educación. Muy bien, Ivonne. ¿Dónde podemos contactarte? ¿Qué página podemos visitar para conocer un poco más de esta propuesta? Claro que sí, me pueden encontrar en mi página web que es ivonquiroga.com y en redes sociales estoy en Facebook y en Instagram como ivonquiroga.com Muy bien, Ivonne, muchísimas gracias por compartir de tu tiempo, de tu experiencia, de enseñarnos, de adentrarnos a este mundo que para muchos es nuevo, pues en la ciudad no es tan nuevo, pero para mí sí, como papá, nunca había pensado en esta alternativa, nunca había pensado en esta posibilidad. Que estés muy bien, muchísimas gracias. Ignatense hasta una próxima oportunidad donde ya te podamos tener ya aquí de visita en nuestro set. Claro que sí, Juan Pablo, allá estaré también, muy amable por la invitación y para todos buena tarde. Bueno, muchísimas gracias, Ivonne, por conectarse con nosotros y yo todavía sigo disfrutando, como les decía, ¿esto cómo se llama? ¡Vígola! espuma infinita para despedirme entonces me quedaré aquí jugando y disfrutando de estas deliciosas burbujas ya las probé, por eso sé que son deliciosas usted no las pruebe, yo sí porque me callo un poquito chau chau chau